Buenas tardes amigos de Puente Alto Despertó ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bueno estamos hoy día esperando a Alejandra Matus, periodista chilena Basti, Constanza, Seba, saludos a los amigos que se van conectando Les cuento que ya estamos con Alejandra Matus conectado en esta sesión de Corona Vivo Periodista chilena que está dictando pauta en los medios tradicionales Bles, Pedro, Belén, Basti, Constanza Esta es una sesión de Negros Sabrosos, saludos a los amigos que se van sumando Javi Troncoso, les cuento, hoy día estamos en una sesión especial de Puente Alto Despertó Donde estamos esperando a la periodista Alejandra Matus Que es autora del libro Negro de la Justicia Chilena Entre otras publicaciones donde tiene Crimen de Castigo, Injusticia Duradera, Los Archivos del Cardenal Historia de Paula, Doña Lucía y etcétera, etcétera, etcétera Ella es una periodista que hoy día está contrarrestando los datos que está dando el gobierno Sobre todo por redes sociales Tiene una alta influencia hoy día en las redes, está desde Nueva York Y estamos esperando hoy día que se comunique con nosotros para ver cómo está el proceso chileno Y el desarrollo también de esta pandemia que nos está afectando a todos ¿Cómo están cabros? Laurin, Laura, Marcelo, Gabi, Maitovs, Domi Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva sesión de Corona Vivo Que es un programa que yo hago por arroemilioelmago Sean todos bienvenidos también a esa red Y ahora estamos esperando a Alejandra Matus desde Nueva York Que se conecte con nosotros Y nos cuente un poquito sobre el desarrollo del periodismo en Chile Y también ella cómo ha influido en esto de las redes sociales y los medios Ella está haciendo un periodismo de investigación principalmente Perdón, periodismo informativo Más que de opinión o de investigación directamente Me imagino que está preparando algo con ese material que está recopilando Nada, estamos esperando a Alejandra Matus Si no la conocen, quédense, se las recomiendo Es una periodista chilena que está haciendo periodismo informativo todos los días en las redes sociales Y ha contrastado muy fuertemente la información que está dando el gobierno Así que vale la pena quedarse un rato cabros ¿Cómo están? Carolina Paz Hernancito, Carlos, Marcus, DiCaprio Saludos a todos los amigos que se han ido conectando Les cuento nuevamente, estamos esperando a Alejandra Matus Este se llama Corona Vivo, el programa Y lo estamos haciendo en sesión especial La semana pasada estuvimos con Andy Portavoz Ahora estamos con Alejandra Matus Y así sucesivamente vamos a ir masificando estos Corona Vivo Que es un programa que yo tengo en arroemilioelmago Ahí si quieren seguir mirando los otros entrevistados que hemos tenido Sean todos bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas Santiago Centro, Malvaradoc Anaíc, Dani Saludos a todos los amigos, a las amigas Bueno, ahí dice Carlos que es la única que está haciendo periodismo de investigación Sí, pues está haciendo periodismo de investigación, periodismo informativo Todos los días nos tiene al tanto con los números Ha delegitimado varios de los números que ha entregado el gobierno Puente en la casa Marcus, desde la Florida Mira, de todos lados nos están llamando Viene Zapalta Saludos, Viene Zapalta Bueno, estamos esperando a Alejandra Matus Seguimos en esto Dijo que a las 19 horas iba a estar en línea Esperemos que esté todo ok ¿Cómo están ustedes cabros? ¿Cómo los trata la cuarentena? Cabros y cabras Vamos a poner un poquito de música de fondo Mira, la pati que se suma ahí desde Desde Chada Una zona cerca de De Wynn Saludos para ella también Nacho, Francisco Constanza Saludos desde Muk Mukchacher Es que es difícil decir eso Matus Ahí se acaba de conectar Alejandra Matus Es su Instagram personal Vale, vamos a darle invitación A Matus Trala Para que se sume a esta conversación Que tenemos hoy día Por Puente Alto Despertó Vamos a buscarla acá Denme un segundo chicos Chicos y chicas Estoy buscándola en La gente que está Salvaje Sibel Saludos Matus Trala Matus Trala me dice que no me puede unir a tu conversación Dame un segundo Me puedes enviar tú la invitación Por favor Dice que no puede unirse la No me puede unir a la conversación con Matus Trala El Instagram Tal vez tu Instagram no está actualizado Puede ser Vamos a intentar de nuevo Denme un segundo chicos Hay dos Instagram que no me puedo unir Que es Matus Trala Por lo menos es lo que me dice La posibilidad de invitación Y el de Valericio también Valericio No sé si el tuyo está actualizado Valericio me puede tirar la info Pero el de ella no lo puedo pedir Matus Trala me puede enviar la invitación Al Instagram Para la conversación En las dos caritas que están abajo Las pinchas Y envíen la invitación Bueno estamos esperando a Alejandra Matus Periodista Que está haciendo Que está haciendo periodismo de investigación Día a día Además de eso de informativo Mira Andrés Se está trolleando ya Va a Tustala Vamos a buscarte ahora Dame un segundo Ahora sí Alejandra No sé qué problema tenías Mantén la invitación Te la acabo de enviar No Pero Vaya a ocuparlo Tú no Alejandra Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Tú cómo estás? Bien Oye ¿Teníamos un problema ahí De la conexión Que había pasado? Estaba desde el computador Y parece que se está desactualizado Entonces ahora me cambio el teléfono Ah bueno Usualmente se puede solo el teléfono No de la compu Ya ¿Cómo estás Alejandra? Bien Bien Gracias ¿Cómo está tu periodo de cuarentena En Estados Unidos? ¿Cómo estás con el proceso? Bien Bien resignada Ya Por más de dos meses En cuarentena Así que Ya soy veterana en cuarentena Oye Alejandra te cuento Bueno Nosotros estamos saliendo por la red de Puente Alto Despertó Corona Vivo es un programa que yo levanté A través de mi Instagram personal Y que hoy día se ha estado masificando por esta red en Puente Alto Nosotros somos de esta zona Y en Puente Alto Despertó Se ha transformado en un medio de contrainformación Y tenemos más de 50.000 seguidores Entonces también ha sido bien llamativo hacer esto desde la red Que se ha ido masificando Se ha ido pasando información Y ha estado bien entretenido también En el proceso de estar en cuarentena Y también hacer este tipo de programas Qué bueno Así que nada Lo primero es agradecerte la conversación Y nada Te quiero preguntar Bueno hay muchas cosas Tenemos poquito rato Entonces Preguntarte sobre Cómo ha sido esto De generar pauta Para los medios en Chile A través de la información Que están liberando Que están haciendo Un periodismo de información De investigación Y cómo ha sido ese proceso también De que tú Cuelgas algo en Instagram Perdón en Twitter Y que se transforme una bomba Sí Bueno No ha sido No fue un intento premeditado De generar pauta Ni mucho menos Sino de De proveer Información Que me parecía Que estaba ausente De la conversación Que Nada Nada muy original Sino que más bien Siguiendo Lo que ha pasado En otros países Por ejemplo El tema De los test Cuántos test A quién se aplican La definición de caso A El tema De 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 los fallecidos ¿No? El exceso de mortalidad Que se ha calculado En varios países Y que también me parece interesante Calcularlo en Chile Sobre todo Porque es muy Muy llamativo Que Que Chile tenga Una letalidad Tan baja Sin tener Ninguna Eh Sin tener Ninguna Eh Digamos Perdón No te preocupes No te preocupes Sin haber hecho Es parte Es parte de la cuarentena Sin haber hecho Digamos Ninguna Cosa especial En Chile No tiene Ninguna inmunidad Especial Para el coronavirus Porque somos Todos seres humanos Entonces Es una hipótesis Bastante razonable De que De que hayan muertes No registradas De coronavirus Es más razonable Pensar eso Que pensar Que Chile Es un Es un Caso Excepcional Oye Alejandra ¿Y cómo Esto de ¿Por qué Esto es Periodismo Informativo? Técnicamente Es eso El día a día Es periodismo Informativo Porque Porque No plantea Una hipótesis De De que Esto se haga Deliberadamente O de que Haya Alguien Con poder Eh Digamos Escondiendo Información A propósito Eh Que Tuvimos Un pare con Alejandra Matos No sé si yo me estoy Viendo en línea Estamos desde Nueva York Con ella Así que me imagino Que íbamos a tener Algún problema Conexión Alejandra No te escuché Nada de lo último Te voy a mandar la invitación Ahí sí ¿De nuevo? Sí, sí, sí Ya Dale Sí Ya No te decía que Eh Que periodismo Investigación Eh Uno denomina Periodismo Investigación A Investigar Algo De relevancia Pública Que alguien Con poder No quiere Que se sepa Entonces Eh No he llegado A descubrir eso Sino que Eh Solamente Lo que he planteado Son datos Que ponen En cuestión O en tensión De Las Las afirmaciones Que entrega el gobierno Pero eso puede ser Por ejemplo Por desorden Por Porque se da Una instrucción Desde Desde arriba Que no llega abajo En fin Puede ser por muchas razones Entonces por eso yo digo Que es periodismo informativo No plantea una tesis Sino que Muestra Los datos En contraposición Con otros datos Oye Alejandra Bueno Tengo varias preguntas Con esto Pero primero Con esta información Que estás generando Este periodismo informativo Que te he visto En varias entrevistas Denominarlo como Periodismo informativo 1 En la universidad Sí Con esta información ¿Estás preparando Algo para más adelante? ¿Alguna Investigación más de peso? O sea Todas las investigaciones De largo aliento Parten así Con una Una curiosidad Respecto de un tema En el que uno va Reuniendo información Y En algún momento Decide Que puede Transformarse En algo De más largo aliento Y donde se Se abordan Estas otras preguntas Lo que hay detrás Cómo Cómo se llegó A A que se informara Por ejemplo De tal manera No lo descarto Pero no No tengo Digamos Ninguna decisión Tomada En este minuto Ya Perfecto Oye ¿Y qué pasa Cuando el ministro Te responde? Te responde No directamente Digo Pero toma el dato Agarra el guante Y habla Sobre los fallecidos Habla sobre los números Desmiente En cierto modo La información ¿Qué pasa ahí? O sea Me parece Por un lado Me parece bien Que se hagan cargo De que la información Que tienen que observar No solamente Viene de los medios tradicionales Sino que también Puede venir Por otra fuente En este caso Twitter Que ha sido La plataforma Que yo he usado Para informar Y porque los datos Son Son sólidos O sea No son interpretaciones Son datos Y me parece Que Que ha habido Un intento De responder Esos datos Con otras interpretaciones U otros datos Distintos Lo que no me parece bien Es Es que El primer Instinto Es Desmentir Antes que Investigar Si hay algo De relevancia Que al ministerio Por ejemplo Le permitiría Modificar Las políticas Que ha estado Tomando Le ha faltado Curiosidad A la autoridad Por decirlo De algún modo Y también No me parece Adecuado Que El ministro Y algunos Otros voceros Incluso El propio presidente Presupongan Intenciones De malas Políticas Y políticas También Y políticas Puede ser político Porque Todo es Política Estamos Hablando De política La decisión De dictar O no Cuarentena Es una decisión Política Y entonces Cuando uno Aporta Información En ese tema Está ayudando A una decisión Política Pero no es No es Una Inspiración Político Partidista Que es lo que Se quiere Presumir Que hay un partido Político De alguna manera Instigando O que hay Interés De desestabilizar Al gobierno Porque Digamos No sé Hay fondos Que vienen De Maduro O de lo que sea Digamos Eso no me parece Bien Porque Primero Desanima A otros periodistas Que pudieran Querer hacer lo mismo Se crea Una especie De espíritu De que Todos los que Estamos Todos los que Queremos Que Que el país Le vaya bien En el control De la pandemia Aceptamos Lo que diga El ministro Mañalich Sin chistar Y los demás Se transforman En una especie De enemigos Del estado Y eso Es peligroso Porque te ponen Una situación De De blanco De ataques Y de Y de Y de Y de Y de denigración Que 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 Te ponen Ahí Como en el En el centro De la plaza Para que la gente Te tire piedra Entonces Eso Eso es Me parece Que Es peligroso Porque el Periodismo O La difusión De información Aunque no sea A través de periodistas Es parte De la democracia Y es la manera En que la democracia Mejora Sus políticas Pretender Que la Que la Sabiduría Y el conocimiento Solo está En Miraflores No sé cuánto Donde está El Ministerio De Salud Me parece Que es una Arrogancia Que no Que no Corresponde A un sistema Democrático Alejandra ¿Y por qué Este tipo De periodismo Que es Que es Diario No está En las pautas No está En los No está En los Noticiarios ¿Por qué No lo tenemos Cercano? ¿Por qué Nos tenemos Que entrar Por una Periodista Que no está En Chile Pero además De eso Que lo hace Por una red Social Que Claro El impacto Tú tienes 100.000 De seguidores Pero no No está En el día a día No está Con la dueña De casa Con las personas Que estamos En cuarentena No lo vemos ¿Qué pasa ahí? Bueno Yo creo Que Que ha habido Un deterioro Un deterioro Progresivo De las Salas De prensa El trabajo Periodístico Siempre es un Trabajo Colectivo Y Necesita Una Un equipo De personas Primero Comprometidas Con su Jefe Que es La audiencia Los jefes De los periodistas Son la audiencia No son No son Ni los avisadores Ni Ni el jefe Ni Ni lo que le gusta Al jefe Digamos Uno trabaja En un medio De comunicación Entiende Que tiene Una línea Editorial Y que si es Un medio Deportivo Uno no va A meter Temas De agricultura Pero Marcado Ese terreno Los periodistas Sobre todo Los periodistas De información Diaria Los diarios La televisión La radio Participan En equipos Donde Esos equipos Debieran ser capaces De crear Su propia pauta De decir Tenemos Esta información Viniendo de fuentes Oficiales Esta otra información Viniendo de fuentes Propias Esto vamos a ir A buscar Porque no lo tenemos Lo vamos a ir a buscar Activamente Y creemos que Esta información Es relevante Para nuestro público Entonces la vamos a ir a buscar Y vamos a contrastar Lo que dice La autoridad Con otras fuentes Ese es un trabajo Cotidiano Y que debiera ser Normal Y que de hecho Se hace con bastante Normalidad Cuando no hay Intereses comprometidos Pero en Chile Hay mucha intervención De Los dueños De los medios De comunicación De los avisadores De la clase política Que generan Una distorsión En esto que debiera ser Cotidiano Normal Y que a nadie Debiera escandalizar Y entonces Se transforma Un dato disidente En una especie De subversión De subversión Si me están atacando Me están atacando Con la verdad Me están atacando O están contra la unidad O quieren que al país Le vaya mal Quieren que hayan más muertos Y eso no es así Yo también quiero Que a Chile le vaya bien Y por eso pongo esos datos Porque me parece Que con esos datos En la cuarentena Por ejemplo Preventivas Debieron haber tomado Mucho antes Si esos datos Hubieran estado Sobre la mesa Oye Alejandro Y para hacer Un buen periodismo De investigación Por ejemplo En algún momento Tuviste con algún periódico Con plan B Con otros periódicos Pero que mueren Mueren porque no tienen avisadores Porque el periodismo De investigación Es demasiado caro Es demasiado A largo plazo Uno tiene que trabajar mucho Para hacer una muy buena investigación No son dos semanas Son meses tal vez O años incluso En algunos casos ¿Cómo podemos mantener ¿Cómo podemos crear O no sé O hacer un buen periodismo De investigación En Chile? Yo sé que hay algunos Que lo hacen Pero ¿Cómo lo podemos Proteger Desde la sociedad civil También? Bueno A mí me parece Que periodismo De investigación Es cierto Que en Chile Es difícil Que los medios De comunicación No invierten En periodismo De investigación Pero es más fácil En Chile Hacer periodismo De investigación Porque siempre hay Una editorial interesada O fondos A los que uno Puede postular Y de alguna manera Periodismo De investigación Se hace Que es como tú dices El periodismo Que da las respuestas De más largo plazo O aborda un tema En mayor profundidad Y da una mirada De más largo plazo A mí me parece Que lo que hay que crear Son medios Para el reporteo diario Por ejemplo El reporteo De las comunas El reporteo local No se hace No se reportean ¿Cómo se...? ¿Qué decisión Y cómo se tomó Una decisión En un municipio? ¿Cuáles son los Lobistas que llegan A los departamentos De obra? Por ejemplo Ese reporteo local Que es muy necesario Prácticamente no existe En Chile Porque no hay medios Que lo hagan Y a mí me parece Que ese déficit Es mayor Porque la gente O sea Un periodista De investigación O un equipo De investigación Ya digamos 10, 20 Periodistas de investigación Cada uno Podrá abordar Como dices tú Una investigación Al año Dos investigaciones Al año Con suerte Y es muy poco Y también Hay que contar Con audiencias Lo suficientemente Con el conocimiento Suficiente Como para mamarse A las investigaciones Que son complejas Para poder seguirla Para poder entenderla Y seguirla Exacto Entonces Entonces lo que La democracia El ejercicio De la democracia Que requiere Ciudadanos Informados Y capaces De tener Su pensamiento Crítico De plantearse Como seres Autónomos Separados De la autoridad Porque no son No es un rey No digamos No son súbditos Necesitan Información Cotidiana Y esa Es la información Que yo veo Que en Chile Es la que más Hace falta No es que el periodismo Investigación Este súper bien No, no estoy diciendo eso Pero por lo menos Hay El periodismo Cotidiano El informativo Día a día El informativo Diario Es donde tenemos Un déficit Enorme Oye Alejandra Bueno tú En los 90 Con el libro Negro de la justicia Chilena Tuviste que salir Del país Y después Tení una cantidad De libros No sé 15 libros 17 libros Gigante Tu currículum En cuanto a eso Está Doña Lucía Y hay un montón De libros más Hoy día Está expuesta En las redes Como decía Hace un minuto Te ponen Al centro De la plaza Con los libros Tuviste que salir Del país ¿Cómo se convive Con el miedo O con esta persecución ¿Cómo se convive Con eso? Porque los periodistas Son Por un lado Dilipendiados Pero por otro lado También asesinados A nivel mundial Es una de las profesiones Más peligrosas del mundo Sí, bueno Afortunadamente En Chile Ya no vivimos En los tiempos En que Se asesinan Periodistas Y hay regiones Del mundo Y digamos Sería una frivolidad De mi parte Decir que Siento miedo A que me maten Porque digamos Si uno lo compara Con lo que pasa Con México O Colombia O Colombia Digamos No No siento Que esté en riesgo De que me asesinen O riesgo físico Pero sí Es un Este roce Cuerpo a cuerpo En las redes Porque eso Es la otra cosa Que te dan los medios Los medios Te dan De alguna manera Un escudo protector Hay un director Hay un director Hay abogados Hay digamos Un medio Que de alguna manera Te protege Y te cuida O te defiende Cuando Digamos Eres víctima De alguna acusación Injusta En esta otra Forma de hacer periodismo Estáis sola Claro Estáis ahí A las patas Y los combos Entonces yo creo Que Que es más que nada Tratar de mantener La sanidad mental Entender que Cuando la gente Te ataca No es personal Ellos no me conocen Por lo tanto No tienen razones Personales Ni para odiarme Ni para quererme Sino que Ven en mí Representadas cosas Digamos Cosas a las que Tienen miedo Cosas a las que odian Y Y lo dejo pasar No No me quedo No me quedo Con el rollo Dando vueltas Claro Y trato también Tener una vida Offline Activa Y Cariñosa Y amable Digamos Sí Igual Es bien llamativo Oye Alejandro Nos quedan 10 minutos De la conversa Que nosotros Entonces queda Bien poquito En cuanto a A lo último Que tú has desarrollado Con estas redes Con 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 Twitter Con Instagram Que no lo tenís Muy explotado No Instagram No Yo digo Soy muy vieja Instagram Me meto Cuando me hacen Estas invitaciones Pero Yo llegué Hasta Twitter Ahí ya No me piden Tonto Y cómo veís Esto de los nuevos De los nuevos medios Como Puente Alto Desperto De los nuevos medios ¿Cómo veís ¿Cómo veís También lo que viene Con eso? Con los nuevos periodistas ¿Cómo formamos Mejores periodistas Con estas nuevas redes Que se están Masificando Que hoy día No nos pueden Censurar En cierto modo Yo creo que El periodismo Que viene Va a nacer De aquí Digamos De estos experimentos De este fragor El periodismo Por ejemplo De papel Los diarios Las revistas Esta semana Nomás Terminaron de cerrar Creo que Las últimas revistas Que quedaban En Chile Y creo que Ese proceso Se ha acelerado Aún más Con la pandemia Porque nadie Va a salir A la calle A comprar un diario Y digamos Uno siente Cierto resquemor De que te dejen Un diario Y toma Un diario Que te dejan En la puerta Entonces Creo que El periodismo En soportes De papel Va Absolutamente En retirada Y que Y que de alguna Manera Tampoco significa Que llegamos Al mundo De la libertad Total Y de los sueños Cumplidos Porque Digamos Ahora es mucho Más fácil Hacer Comunicación Con Un acceso A una wifi Y un aparato Electrónico Pero hay mucho Ruido también O sea Cada cual Están todos Gritando al mismo Tiempo Y entonces Es muy difícil Hacer lo que Hacían antes Los medios Que era como Concentrar eso En una portada En cinco noticias En la que poner Atención En medio De tanto griterío Es fácil Desconectarse Y decir No entiendo nada No escucho nada Me encierro O me encierro Y me conecto Solo con lo que yo creo Solo con lo que Sí, es muy difícil Filtrarlo Claro Solo La gente tiende A conectarse Y a seguir Y a aceptar Las opiniones De su propio Sector O de las personas Que admiran Lo que está en mi línea Claro Mi Mi Y eso también Es peligroso Para la democracia Porque tenemos Que aprender Tenemos que saber Conversar E intercambiar Puntos de vista Y En algún momento Lograr consenso Respecto de lo que Es mejor Para todos No que sea Uno En contra de otros Sí Y liderarlo Pero bueno Ahí vamos Yo creo que Yo no tengo Ninguna Ninguna Receta Y yo creo que Nadie la tiene Todavía Porque Lo que falta En estos medios Es el financiamiento Cómo financiar Por ejemplo Yo digo Una sala de prensa Tienes que financiar Los sueldos De esos periodistas No un mes Ni dos meses Tienes que financiarlos Por un largo periodo Mientras más Un equipo Más tiempo Permanezca junto Mejor hace su trabajo Si estás rotando Como ocurre hoy día Entre un periodista joven Estás dos meses Tres meses Lo echan Cambian a No se llega a constituir Nunca un equipo De prensa Entonces Pero Supongo yo Que Con el paso del tiempo Vamos a encontrar La forma Y que la solución Probablemente va a venir De los jóvenes De mi hijo De Mi hijo Ni siquiera conoce Don Francisco Yo digo Esa es la medida De nuestras distancias Generacionales Él no sabe Quién es Don Francisco Nunca lo ha visto No le interesa En cambio El resto de nosotros No podemos Digamos A favor o en contra Decir que no lo conocemos Que no sabemos quién es Sí Alejandro Y en Estados Unidos Hoy día Con el presidente Con Trump Y los medios Hay una pelea durísima Enconada Constante ¿Cómo está esa mirada También? Pero Fíjate que La llegada de Trump De alguna manera Fortaleció A los medios Por lo menos A los icónicos El New York Times Y el Washington Post Y un par más Que digamos Pasaron de depender De la publicidad A depender De las suscripciones Y en el fondo Son los suscriptores Los que lo mantienen Vivo Y algunas secciones Especiales Que atraen más Lectoria que otros Como los puzzles Y la cocina Entonces Pero así como Hay dos Tres Que sobreviven Y que han florecido Y que han aumentado Sus suscripciones Precisamente Porque Porque es una audiencia Que quiere proteger A este medio Frente a los embates De la autoridad Hay miles De otros Que han desaparecido El periodismo local Por ejemplo Que era muy Muy sólido Y muy Diverso Ha desaparecido También Porque no hay Plata para todos O sea También en este escenario Se fortalecen Los grandes Y los demás Y los chicos Mueren Y los demás Tienen a desaparecer Nacen y mueren Nacen y mueren Nacen y mueren Entonces Es difícil No es un escenario Fácil Ni nada Pero yo creo Que 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 tenemos Que mirar A lo que está sucediendo Hoy día Cómo la gente Se comunica Qué es lo que prefiere Para comunicarse Y ahí tenemos que Llevarle el periodismo No sucede al revés No sucede Crear un diario De papel Y hacer que la gente Lo lea a la fuerza No va a pasar Entonces Yo creo que Hay que estar atentos Hay que mantener La curiosidad abierta Y aceptar Que uno puede fracasar Muchas veces Y te lo digo yo Que todos los medios Donde he trabajado Han cerrados Sí Soy llena Oye Alejandra Con el libro El libro negro De la justicia chilena Que fue reeditado Denuncias Hay una cantidad de cosas Pérdida de expedientes Dilación Que pasaba de todo Hace poco El Tribunal Constitucional Acusa lo mismo ¿Algo cambió En los últimos 20 años? Bueno Cambió La correlación De fuerza Y bueno Está tratado Ahí Hay cosas Que Que cambiaron Mucho Y para bien O sea La justicia penal No depende De los ministros De la Corte Suprema Y hay una separación Real Que es buena Eso no significa Que todos los fiscales Sean súper buenas personas Ni que no haya posibilidad De corrupción En la fiscalía Pero esta Esta corrupción Organizada Que iba desde el actuario Hasta el ministro De la Corte Suprema Y donde todo corría Por el mismo canal Se cortó Se cortó Ahora Ahora Todavía se mantienen Algunos problemas Graves Uno de los problemas Graves Es que la justicia Chilena Sigue siendo Una justicia Clasista En que una persona Sin recurso Tiene muchas más Posibilidades De ir a la cárcel Tiene una con dinero Eso es así Sigue siendo así Y era así Y todos lo sabemos 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 El segundo problema Que existe Es la nominación De los jueces De la Corte Suprema Y también De cortes de apelaciones Que está Muy determinado Por los acuerdos Políticos De lo que antes Se llamó El único sector Donde la política Sigue siendo binominal Es en la justicia Entonces Es binominal Porque Los nombres De los jueces Que van a ascender A la Suprema Lo determina Una alianza Entre La derecha Actual Y lo que Antiguamente Fue la concertación Y nueva mayoría Esos son los sectores Digamos Que inciden Y que determinan Con sus votos Que tienen la fuerza Claro Entonces una vez Nombran a uno derecha Y otra vez nombran a uno Ex concertación Y con eso Digamos Obligan a los jueces A someterse O sea El que no está Con algún lote No va a ascender Entonces Se siguen practicando Se sigue haciendo Esas prácticas Del lobby Y bla bla Manipulado Todo manipulado Y luego Está este otro problema De la cuarta instancia Me acuerdo que En los tiempos Antiguos Anteriores Al libro La queja era Porque la corte suprema Se había transformado En una tercera instancia Se suponía Que los juicios Se debían resolver En primera instancia Es decir Los jueces En este caso Fiscales Y cuando uno apela A la corte de apelaciones Y ahí Deberían morir La mayoría De los casos Nada debía ascender A la corte suprema A menos que Hubiera que Hacer algún alegato De jurisprudencia ¿Cómo vamos a resolver Este tipo de casos? Entonces ahí Debía intervenir La corte suprema Y para eso Digamos Ese fue como Uno de los Uno de los principales Motores De la reforma Procesal penal Cortarla con la tercera instancia Pero tenemos Una cuarta instancia Que es el tribunal Constitucional El tribunal Constitucional Se ha transformado En un Tribunal De Litigación O sea No solamente Inicialmente Se suponía Que eran los Proyectos de ley Que Digamos Respecto a los cuales Había una discrepancia Que si Eran constitucionales O no Y ya sabemos A qué constitución Se refieren Y entonces había Todo un problema Como ético Formal Pero uno Entendía que el problema Estaba ahí En los proyectos de ley Pero resulta Que el tribunal Constitucional Llega No sé Hasta los cheques Contestados Llega todo Es una cuarta instancia Es una cuarta instancia Que digamos Que no está Normada Como tal Los ministros Del tribunal Constitucional No llegan Por carrera judicial Llegan por nombramiento De distintas instituciones Del estado Y ahí Si yo te menciono Una cierta queja Respecto de los nombramientos De la suprema La opacidad En el otro lado En el tribunal Constitucional Es total Ahí no hay Los jueces No se enfrentan Al cuestionamiento Del congreso Nada Yo soy Yo nombro a quien yo quiero Me toca El presidente Le toca nombrar Dos o tres Y los nombra Y pone a quien Se le para la Y cerrado Entonces La posibilidad De corrupción O sea Estaba cantado Si no había corrupción Ahí es como Son ángeles Son ángeles Son santos Sí claro Oye Ya para cerrar Estamos ya en la media hora Con respecto a La ética Yo sé que tú Haces clases Primero Me pasa con Interferencia Con lo que pasó Con interferencia Con los puntos Pero además de eso Hoy día Con las canastas familiares Y los periodistas Metiéndose a las casas Mostrando todo Esperando que la señora Llore Con el micrófono encima Que diga algo Quejumbroso tal vez O un agradecimiento No sé ¿Cómo se educan A las nuevas generaciones De periodistas? ¿Cómo se hace ese trabajo? Bueno yo separaría Los de interferencia De estos otros Porque son temas distintos El tema de interferencia Es Digamos La privacidad Del paciente ¿Cierto? Que es Digamos El límite Que uno tiene Para Decir Esta persona Que vive aquí Tiene un test positivo COVID Básicamente también No solamente Porque la ley De pacientes La protege Sino también Porque Puede ser Objeto de ataque Y han sido Objeto de ataque Yo creo que Interferencia No pretendió Hacer eso Interferencia Digamos No puede No haberlo Oscurecido Lo suficiente No me consta De hecho No he sabido De ningún ataque Pero Me parece Que el intento Fue Mostrar Información Que debiera ser Pública Y que hasta ahora No Ha circulado Por ejemplo Aquí en Nueva York Hace poquito Se publicó Un mapa Con los Códigos postales Donde hay mayor Concentración De casos COVID Para demostrar La desigualdad Porque Porque en los Códigos postales Un montón Un montón En las redes sociales Y luego Modificaron La información O sea Después tuvieron Que poner un apartado Diciendo que Habían modificado Ya Por eso te digo Puede haber Habido Un error Un error De implementación De lo que Intentaban hacer Pero no me parece Que sea comparable Como falta ética Porque falta ética Es Digamos No aplicar Las leyes Por las cuales Se rige el periodismo Al ejercicio De la profesión Y en este caso Que tú mencionas Que es un caso Que yo siempre Trato con mis alumnos Es que si tú No estás dispuesto A ir a tocar La puerta A un En una casa En la dehesa Y a mostrar Y a meter el micrófono Al presidente De la CPC Chascón Digamos Saliendo al baño En la mañana Sin bañarse Sin maquillarse Sin darle la oportunidad Para que prepare Su respuesta Entonces no debes Hacer lo mismo Con los otros sectores Porque siempre Van a estar La imagen Más allá De lo que la persona Diga Es que Las personas No saben expresarse No son inteligentes No saben No tienen la capacidad Para Tienen la capacidad Para argumentar Y siempre están llorando Y siempre están pidiendo Cuando lo que pasa En realidad Es que El periodista Va a buscar La toma del llanto Y si la persona Le da un argumento Muy razonable Probablemente La va a sacar A un lado Y va a buscar Hasta que encuentra La que llora Que pasa mucho Que pasa mucho Claro Entonces Eso no es periodismo Eso es La noticia Como espectáculo Y eso sí es una Falta de la ética grave Yo me puedo equivocar En la información Pública Que quise entregar Para análisis De todo Y que a lo mejor Interferencia Se equivocó Digamos En eso Pero no estaban Pretendiendo Digamos Me parece a mí No sé Tampoco he hablado Con ellos Pero a mí me parece Que no pretendían Generar sensacionalismo Sino que Mostrar información Y pegar una información Claro Y en este otro caso Lo que se busca Digamos Es el rating El rating fácil Con la emoción Digamos No hay información No hay ninguna Información Que salga de ahí A menos que Entrevisten De verdad A las personas Hablando Dándoles la oportunidad Como se le da Digamos A los empresarios Decir Mira Estoy haciendo un reportaje De cómo resuelven ustedes El problema cotidiano Cuando sientan lucas Entonces Yo les doy Oportunidad La persona Para que se prepare Para que me diga Y me atienda Donde ella me quiera atender Yo no Es un abuso De poder Del periodista Llegar con el micrófono Y la cámara A la puerta De la casa De la gente Sin darle La oportunidad De decir que no Alejandra Estamos en la hora Lo que habíamos pactado Te pasaste Por la conversa De verdad Súper agradecido Muchas gracias Por esto Ahí a los amigos Que se conectaron También Súper agradecido Y gracias Por tu trabajo También Pues súper importante Lo que estás haciendo Y a todos nos sirve Todos te estamos siguiendo Así que Muchas gracias Por el espacio Gracias a ustedes Ya Alejandra Que estés bien Hasta luego Vale Chao Bueno chicos Hemos terminado La conversa de hoy Con Alejandra Matus Habíamos pactado Ese tiempo con ella Lo habíamos conversado Un par de veces Entonces no podía ser Un poquito más larga Mañana por Arroba Emilio el Mago Estoy con Nicole Cramp Que es una foto reportera Que salió Dañada En su visión En los eventos De la noche Año nuevo En Plaza Dignidad Entonces sean todos Invitados También ahí A que se sumen A Arroba Emilio el Mago Y también estaré Transmitiendo Mañana con ella Y el jueves A las 19 horas Con un amigo Desde Brasil Contando lo que está pasando Con Trump En Brasilia Particularmente Así que nada Un abrazo A todos los amigos Que se conectaron Saludos a los chiquillos De Colo Colo Uno Solo A los amigos De Valparaíso A la gente Que se conectó En diferentes redes Esto es Puente Alto Despertó Estamos girando Contra información Así que sean todos Bienvenidos Arroba Emilio el Mago Sigan la otra red Donde estamos haciendo La cantidad de entrevistas Esta entrevista Va a quedar acá Guardada Así que nada Muchas gracias A todos Y nos vemos Prontamente Chao chicos Hasta luego